La imagen peregrina de la Virgen de Fátima ha culminado su recorrido por todo el país como parte del programa previsto por la Iglesia Católica. La catedral es la última parroquia que la imagen peregrina visita en su peregrinar en nuestra arquidiócesis. Fue la primera que visitó a su llegada a Nicaragua y de acá ha salido a peregrinar por todo nuestro territorio nacional y ahora culmina acá. Ya luego habrán algunas visitas extraordinarias a algunos otros lugares como nuestros seminarios, etc. Pero comunidades parroquiales, esta ya es la última. ¿Qué lección nos deja esta peregrinación de la Virgen de Fátima en la arquidiócesis y en la provincia de Cristina? Bueno, primero es un signo, diría yo, de la presencia maternal de María como Madre de la Esperanza que nos alienta a fortalecer nuestra esperanza aún en medio de las dificultades de la vida cotidiana de los momentos difíciles que como humanidad o como nación nos toca vivir es un llamado entonces a fortalecer, a ensanchar nuestra esperanza y a la vez un compromiso, ¿verdad? De imitarle a ella en el fiel seguimiento de Cristo. Realmente nos sentimos que hemos tenido el gran honor de ser el momento culminante de ese camino que nuestra Madre hizo diócesis por diócesis y parroquia por parroquia. San Francisco, pues, ahora la entrega a la catedral al concluir ya todo este itinerario que ha hecho nuestra Madre en su imagen que viene desde el Santuario de Portugal. ¿Cuál es la intención que puso la parroquia en las manos de la Virgen? Nosotros pusimos sobre todo la paz en nuestro país, que reine la paz, el progreso, el bienestar, que salgamos de nuestros problemas, que vivamos reconciliados los nicaragüenses, oramos por nuestros enfermos, oramos por los jóvenes, los niños, una serie de cosas importantes, pero sobre todo oramos por nuestro país porque la señora lo ha recorrido todo y pusimos ahí a UMAPA para que ella bendiga todo el territorio nacional. Estas actividades dan paso al Congreso Nacional Mariano, convocado por los odispos de la Conferencia Episcopal y que tendrá lugar en Managua el próximo mes de agosto. Marcos Medina, Noticias 12.